Hoy comí con el abuelo y después de la comida le pregunté tantas cosas, tantas cosas de la vida se sentó en su mecedora y fumando en su pipa me miró muy dulcemente y me dijo la vida es una gran tipa tú le pides a la vida pero dime que le ofreces y esto no lo olvides nunca mi nieto pídele lo que mereces la vida es como una esfera que va por siempre rodando nos da penas y alegrías mi nieto pero no nos dice cuándo ahora voy a decirte unas verdades humanas es el tiempo que me enseña mi nieto y escribe sobre mis canas no hables de lo que no sepas y al hablar sé muy sincero y no te pases la vida en milongas ni malgastes tu dinero sin llegar a la vagancia busca nuevas aventuras y recuerda que la hembra y la fruta ni muy verdes ni maduras ahora voy a decirte unas verdades humanas es el tiempo quien me enseña mi nieto y escribe sobre mis canas no hables de lo que no sepas y al hablar sé muy sincero y no te pases la vida en milongas ni malgastes tu dinero sin llegar a la vagancia busca nuevas aventuras y recuerda que la hembra y la fruta ni muy verdes ni maduras el viejo se fue durmiendo y su voz se hizo lejana salí casi despuntita sabiendo que continuará mañana